El panelista de Andino le pintó toda la jeta a un analista acá, dale un poco de tregua. Pero la gente que sí cumplió, que fue a votar, que fue la mayoría que votó a Milley, creo que merece respeto, porque si nos sentamos todo el tiempo a pegarle a Milley, le estamos pegando también a esa gente que puso la voluntad popular en él. Digo, por lo menos tengamos un poquito de tregua. Un analista político fue a lo de Andino y se dedicó únicamente a hacerle mala campaña a Milley y hablar basura de él por el paquete económico publicado ayer. Y nadie se le digna a hacerle frente hasta que todos se retaron de las boludeces que decía. Realmente, el impacto de los precios va a ser galopante, más en una época, en un diciembre caliente, que estamos a 10 días de la Navidad. Es muy complicado, Guillermo. Yo no quiero ser agüero ni siquiera ni quiero tirar bombas, pero quiero ser realista, porque parte de mi trabajo es llevarle a un cliente, a un proveedor, a Doña Rosa, ver el día a día. Uno ve la economía doméstica, ve la calle, ve la vereda, ve lo que pasa con el chino, con la fratería, con la pitunería. Pero lo que está hablando Juan Pablo tiene que ver con el dólar Netflix, el dólar Gamer, el dólar Spotify, que hoy está a los 800 pesos del oficial, más el impuesto país del 8%, más la percepción de ganancias de un 30%, más IVA, 21%, queda a 1.272 pesos. Ya es 8.20, hay que corregir un poquito, pero más o menos... Que tenga o no tenga Netflix, a la gente, esos 20 millones, les importa un pomo. ¿No tenés Netflix? ¿Por qué? Porque no tienen para comer, no es que no tienen para ver una película o una serie. Está bien, porque es lo único que tienen para... porque no pueden ir al cine. Pero no tienen... ¿Qué es cine? El cine ni lo conocen. Pero por eso te digo. Está bien, Javi, pero ¿cómo esos 20 millones? No digo que vayamos para atrás. Hasta Lucio Di Mateo, el que lloraba por los datos de Macri y no decía nada por los de Alberto y una persona que estaba siendo entrevistada que también le pintó toda la cara. Pero a ver, con esos 20 millones, ¿qué haces? ¿Sigo dándole plata? ¿Círculo vicioso? No lo sabes, le tengo que dar trabajo. Obvio. En este trabajo, tengo que subirme a una ola en la cuarta revolución industrial. Tengo que modernizar las leyes laborales. Por sustantes, porque cuando estamos hablando de mi ley, no estamos hablando de mi ley persona. Estamos hablando de toda la gente que lo votó. Entonces, cuando nos sentamos, creo que tenemos que ser un poco responsables. ¿Vos decís de la legitimidad del 56% de los votos? Me parece que sí, me parece que tenemos que ser un poco responsables. Porque sí, obviamente, a Nazaret no puede no gustarle eso, a mí puede no gustarle otra cosa, pero creo que todos estamos tratando de tener un país. Me parece que... ¿Vos decís que tenemos que respetar lo que se votó hace dos minutos? Creo que es muy fácil pegar en los tobillos. Y creo que el argentino está muy acostumbrado al Boca River, unitarios federales. Lo que hay que hacer es acompañar corrigiendo. No, pero... Y además, acordate... No diciendo a todos que sí, tampoco, ¿eh? Pero la gente que sí cumplió, que fue a votar, que fue la mayoría que votó a mi ley, creo que merece respeto. Porque si nos sentamos todo el tiempo a pegarle a mi ley, le estamos pegando también a esa gente que puso la voluntad popular en él. Digo, por lo menos tengamos un poquito de tregua, una mínima tregua, porque nos sentamos acá y decimos, ah, no, al jubilado le va a ir mal. Y el jubilado del otro lado le está pasando mal. Esperemos a ver cuáles son las medidas que se van a tomar. Bueno, fíjate que... La panelista terminó de humillar al analista acá, diciéndole que respete a más de la mitad del país que lo votó y que le dé un poco de tregua. Recién es el tercer día de gobierno y ya están llorando a moco tendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!